Oyes, Carmelo, qué bonita forma de partir un pastel, ¿eh? Sí, sí. Oye, le echaste por un lado y por otro, mira. Ah, no, pero por qué partiste aquí no hay. También le di un chiegue por acá, ¿me? Sí. Ah, qué, Carmelo, pues disfruta tu pastel. Sí, gracias. Disfruta tu pastel porque, pues, es para ti. Y ahorita ya te vamos a dar tu gelatina, mira. Sí, gracias. Y qué bueno, gracias a Dios cumpliste un año más de vida, Carmelo. Y esperemos que, pues, sigamos estando más en más cumpleaños contigo. Que cumplan muchos años más. Sigue disfrutando tu pastel. Ya en estos momentos yo comienzo a caminar, ya que, de hecho, el paso, pues, ya no se puede aquí, miren. Toda esta parte ya no se puede pasar. Y es bonito refrescarse un poquito, ¿no? Es bonito pasar sobre el agua, miren. Ahí vamos poco a poco. De hecho, ahí tengo un machucón de una piedra semenota en uno de mis dedos. De hecho, es lo bonito de no dejar los guarachis, miren. Sí, miren. Ahora, qué fresco está esto. Sí. De hecho, vamos en rumbo a la casa de Carmelo. Y por ahí las señoras están muy contentas lavando lo que es la ropa acá, miren. Ahora, qué bonito. Y sí, de hecho, aprovechando lo que es el agua. Por ahí adelante también hay más gente, miren. Y ahora sí seguimos el camino rumbo a la casa de Carmelo, miren. Allí, abajo de la lomita. Y aquí seguimos el curso. Vamos rumbo a la casa de Carmelo. Ahí vamos. Qué bueno que ya le vamos avanzando bastante. Miren, hasta allá se quedó el carro. Ese grisecito. Ese es donde me muevo. Qué bonito. Ya vamos llegando a la casa de Carmelo y de tía Agustina. Me da mucho gusto ver que a tía Agustina sí se le dio su cosecha. Si se acuerdan, toda esta milpa en videos anteriores, la milpa estaba bien pequeñita. Y que luego cuidaba mucho al nene, el becerrito, el nene, el cual andaba de travieso aquí ante la milpa. Miren, chula mazorca, como se puede decir. Ahí está la mazorca, miren cómo sí se dio. Ahí está, miren. Y además, miren esta calabaza. Qué tal. Qué bueno, me da gusto que sí se le dio aquí lo que es la calabaza, el maíz. ¿Qué hubo tú? Ya alguien nos viene a recibir, miren. ¿Qué pasó contigo? ¿Dónde está tía Agustina? ¿Dónde está Carmelo? Ah, a ver. Ah, mire cómo nos da la manita el perro. A ver, acuéstate. ¿Por qué andas amarrado así? Híjole. A ver, espérame, espérame. De hecho, lo vamos a ayudar porque se enredó, miren. A ver. Vamos a quitarle su mecatito. Híjole. Y te Agustina, pues creo que no está ni Carmelo, eh. Pobre animalito, mire, ya le quitamos. No sé por qué, no me explico. El por qué es que se enredó solito con ese mecate. Está medio raro. ¿Sabes qué le pasó? A ver. Ya te quitamos tu mecate. Ya, ya, ya. Estaba este desesperado el perrito. Es que la aprieta. Es que la aprieta. Ahora sí. Ahora sí. Ya anda corriendo por ahí. Miren, por aquí, este es el frijolón que le dicen, miren. De hecho, un caldo de este frijolón sabe muy delicioso. Frijolón ahí con unas, unos elotes hervidos. Un caldo todo. No, de veras que esto es muy delicioso. Y además, pues seguimos checando qué más se le dio aquí a tía Agustina. A Carmelo. Miren. Por aquí hay otra calabaza, miren. Ahí está, miren. Ahora sí, yo voy a seguir caminando. Para finalmente llegar a la casa de Carmelo. De hecho, ya estamos bien cerca. Lo que sí, hasta ahorita no he visto ni a Carmelo, ni a tía Agustina. Miren aquí hay más este frijolón. Ahí está el frijolón, miren. Este. Ahí está, miren. Órale. Órale. Ahí está otra calabaza, miren. Tiernita, tiernita y lista para comerse. Bonito guajolote, pero hasta ahorita no logro ver a tía Agustina y a Carmelo. Al parecer no se encuentran. Mientras, pues vamos a esperarlos. Una bonita gallina, miren. De hecho, ya estoy frente a la casa de tía Agustina, pero pues de ellos no están, no se encuentran. Ya les hablé. Ya les hablé, pero pues los vamos a esperar. Vamos a esperarlo. Y es que saben que es el cumpleaños de Carmelo. Nada más por ahí se ve lo que están preparando o lo que, digamos lo que prepararon. Porque ahorita pues ya van a rezar ellos del campo, lo más seguro, miren. Lo único que logro ver ahorita es el sombrero de Carmelo, miren. Pero yo me pregunto a dónde se fueron. Si este es el sombrero de Carmelo, miren. Pero pues Carmelo no se encuentra. Ahí se encuentran los demás animalitos, miren. Y mientras les vamos a dar lo que ya traemos una parte de estas ayudas. Ya vi para quién son estos, órale. Mientras les vamos a dar de comer a ellos en lo que llega a tía Agustina y Carmelo. Órale, con melones. Ase me echa cuánta hambre, miren. Sí, mientras les vamos a dar de comer a ellos, miren. No, ahí sí que tienen hambre. En lo que llega a Carmelo y te Agustina. Ahí nomás la gallina se queda viendo. Pues sí, creo que también vamos a traer algo para ellos, ¿no? Y ahí viene otra gallina, miren. Ahí está. Ya recibiendo su botana aquí estos animalitos bonitos. Ahora les dice, ya ves, ya se te están atorando. Aquí ya tenemos la piñata de Carmelo. Seguimos esperándolos ya. Pues ya llevamos bastante rato. Esta es la piñata para Carmelo con motivo de su cumpleaños. De hecho, pues ellos no se esperan todo esto. Al parecer es un cumpleaños, digamos, normal, ¿no? Donde no iba a haber todo esto. Y además, pues ya le traemos una gelatina, miren. Lo que es su gelatina. Por ahí unas botas para Carmelo. Una exquisita gelatina y el pastel que no puede hacer falta. De hecho, el pastel, ahorita ya con el clima se comenzó a derretir un poco. Esperemos que aguante, ¿no? Yo digo que se aguanta el pastel, miren. Ah, ya vi donde hay agua. Nomás que ya me la ganaron porque ya también traigo mucha sed. A ver, ¿a qué horas me siguen estos? Miren, ya se enojaron, ¿eh? En vista de que te Agustina y Carmelo no llegan a su casa. Yo ya los voy a comenzar a buscar aquí dentro de lo que es el demás campo. Miren. Parece que ella es te Agustina, miren. Hasta allá, miren. Parece que ella sí es te Agustina, miren. Allí hay alguien trabajando y Carmelo, pues. Ahora sí ni sus luces. Le voy a gritar a te Agustina. ¡Te Agustina! Ahí está. Sí, es ella, miren. Ah, bueno, está bien. Ya viene, dice. Está lejos. Ahí ya es, ¿eh? Ah, miren, pues este. Pues ya encontramos a te Agustina. Ahí está, miren. Lo que me acaba de decir es que andaba juntando un poco de hierba. Sí, de hecho, sí viene la lluvia. Sí, de hecho, sí viene la lluvia, te Agustina. Le digo, es que estábamos, ya tiene rato que estamos esperando, esperándolos ahí en su casa. Sí, y no sabía lo que viene este, yo sé, tiene rato que me fui por aquí, estoy contando un poco de hierba. ¿La hierba? Sí, porque creció muchísimo. Aquí ya limpiamos un poco. Le digo a te Agustina, ¿y qué pasó con Carmelo? No lo vi. Está por allí, se puede pegar, está por allí, tráfico. ¿Ah, sí? Sí, por allí está. Sí, te Agustina. Le digo, ¿y el nene ahí está todavía el nene? ¿El torito? Ajá. Sí, ahí está. Es el gozo, la vaca por ahí. Ah. Se lleva, lo cual se come algo, porque por aquí ya no esperan. Le dicen, sí, la hija se fue. Y el torito está, pero ya no viene, porque usted no está cerrado. Sí. Muy bien, te Agustina. Bueno, qué bueno que ya la encontramos. Claro. Hay mucho pasto. Sí, pero sí me da bastante gusto, que veo que allí, donde había la milpita pequeña, ya hay elotes, ya hay calabaza. Sí, ¿no? Sí, ya hay. Ah, mire, ¿verdad? Es dulce, sí hay. Qué bueno. Sí. Sí, ahorita ya se encuentra uno, porque esos pollitos que tengo no lo comen. No, se la comen. Sí, pero hace fácil, porque yo aquí estoy salgo, y como tengo los pollos horribles, ya se verás. Eso es bonito, tía Agustina. Ya todos los animalitos están contentos, que ya vieron que llegó usted, mire. Ya tiene rato que se fue Carmelo. Ya, porque el primero se fue por ahí, lo encaminé y vete por ahí, le dije usted. Ah, mire, verá. Sí, ya no caminé, ya sigo de sacar esa... Cuando le dije, llego, ay, ni anda siguiendo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, la andan siguiendo. Me anda siguiendo para que come, hasta que come. Sí. Y se va todo. ¿Y se va todo? Sí. Hasta que come. Ay, está bien, quiso Dios, que ahorita está bien. Ah, qué bueno. Si está bien, quiso Dios, que está bien, porque ese día nomás cuando digo que nos entramamos los dos. Sí. Y ya quiso Dios, que ya nos compusimos por puro limón y coca, todo. Con eso, ¿no? Sí, con eso. Eso fue gripa esa vez, ¿verdad? No, no era gripa, o quién sabe qué cosa era. Ajá. Ajá, pero dice que yo lo tomo, dice, toma, bueno. Sí, vamos a tomarlo, dice, a veces se nos quitan, ¿no? Sí, está bien. Me quiso Dios, que sí. Que sí, se nos quito, pues. Sí, se nos quito. Qué bueno, qué bueno. Sí. No, pues está bien. Sí, me lo digo, pues estamos bien morales. Está bien, y qué bueno que está preparando la comida para que ahorita llegue Carmelo, pues. Sí, ahorita llega y se va a comer. Luego, luego a comer, que va a llegar con hambre. Sí, con hambre llega, porque llega y luego marra su bisagrito y su vaca, y dice que ahora se voy a comer, porque ahora sí ya tengo hambre, sí, le digo. Vamos a comer, le digo. No, pues está bien. No se puta. Sí, así es. Es que estaban inquietos, ¿no? Ajá. Nomás le ve que llevo. Ah, ya se vienen también para dar guerra. No, y es que a ellos les da hambre, les da hambre también. Sí, pero este come, compro maíz aquí la con azúcar. Sí. Me voy a traer maíz, pero me venden una pesada, dos pesadas, pero. ¿Ah, sí? Me compro algo, un kilo de azúcar, un kilo de sal, y lo venden, si no, no lo venden. Ah, no, no lo venden así. No, no lo venden. Ah, mire, verdad. Qué bueno que ya están comiéndolo, aquí los pollitos. Sí. 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 Si no, no lo iban a dejar en paz. No, no lo venden. No me loco, porque no lo venden. No te hagas. Esos carricitos, entonces, son los que se trajo el río. Sí, los que se trajo el río. Ah, mire, verá. Se lo trae por el Jalapa, o por ahí la Unión, que siempre tienen carricos por ahí en el río. Y lo cortan, y lo tiran ellos, pues ahí se lo trae el agua. Qué bueno, pues así sirve para todo esto, para darle uso. Este conseguí, nosotros lo juntamos todo, porque lo quemamos. Y así se van ahorrando de gas. Y así ya nos ahorramos de gas, porque también está caro. Yo le digo, mi hijo, juntamos. Cuando andan por ahí la loma con su vaca. Sí. Para un mato de garroble, huizapo. Lo junto, dice, llevo el machete y lo puedo juntar. Lo puedes juntar, sí, dice, ya se trae su leña. Sí. Qué bueno, tía Agustina. Lo voy a hacer, porque, digo, pues. Y cuando no, ya me voy con él, ya juntamos. Y así nos vamos, nos vamos juntando, porque para comprar. No hay dinero para comprar leña. Le digo, está caro la leña. Sí, está caro, todo está caro. Sí, todo está caro. Y más el gas, pues está más caro todavía. Sí, está más caro el gas, mira usted. Pues sí. Está más caro el gas. Ya ardió bien chulo, ahora sí. Ya, ya se quemó. Ya se quemó. Ya se quemó. Y pues a ver, a ver a qué hora llega el cumpleañero, Carmelo. A ver qué hora llega, porque ahorita están por ahí. ¿Quién sabe? Se va hasta por ahí. Yo ya no lo vi, porque estaba. Se va lejos, ¿no? Sí, se va solo, se va por ahí. Ah, mire, verdad. Contaba más chiquito, ¿verdad? Te cuidaban los chivos a media de la gente. ¿Ah, sí? Así está malito, y iba al campo. Donde quitan un chivo, lo esconden de él llorando, se viene. Sí, es en detalle, ¿no? Sí. Y ya llega y dice, mamá, se robaron un chivo que no lo llevó. Ah, ya le robaron alguna vez a algún chivo, ¿ya? Sí, ya. Sí, se llevaron un carnero grande y dice que se lo llevó. Es el hijo de Camilo, mamá. Ajá. Entonces, se llevó a mi chivo y no lo soltó. Se lo llevó, dice. ¿A dónde lo llevó? Lo llevó, entró el encino y ya no regresó mi carnero, dice. Ah, pero él sí se dio cuenta a quién le robó el chivo. Sí, se dio cuenta, sí, porque andaba con ese muchacho allí. Y dice que me llevaron mi carnero y lo fue esconder y mi carnero ya no cayó a dónde se viene. Mire, verá. Sí. Se perdió. Y se perdió, pues. Sí, yo todavía lo anduve buscando, pero ya no lo encontré. Híjole. Ya no lo encontré. Sí, pues ya tenía rato que estábamos por acá, te Agustina. Sí, sí. Apenas me fui cuando llegó usted. Sí. Sí, apenas me acabo de ir porque le digo, vamos, sácate la vaca y que vas por ahí sigues. Pues, sí. Y así. Le pongo todo, ¿no? Échale este todo, tía Agustina, como usted guste. Échale todo. Le digo, y el nene, el nene está bien o entonces está bien el nene. Está bien, está bien. Sí, porque hasta grita que pierde de comer. Sí. Y le digo, ya llévalo porque está gritando. Y dice, pero, menos, este, voy a echar lo que come y más esa chuta. No, sí, llévalo que cómeme. Ya que sale, entonces ya para de estar gritando el becero. ¿Ah, sí? Sí. Qué rápido se calentó su comal y este tazajo luego se desprende el olor muy sabroso. Sí, muy sabroso, ¿verdad? Sí. Y cuando está caliente el comal y se quema bien la leña, así, sí. Pero cuando no, no se cueste, bonito. ¿Y en la mañana hizo usted tortillas? Sí, sí. ¿Sí, verdad? Sí. Por eso es que el comal ya estaba caliente. Está caliente, por eso ya hay lumbre. Ah, mire, ¿verdad? De este tortilla porque le digo, mi hijo, te paras y nos vamos al molino temprano. Sí. Ya nos vamos hasta aquí la unión. Ah, para allá, van hasta la unión. Hasta aquí la unión, vamos. Por ahí vamos al molino. Dice, vamos, lo acompaño, dice, porque está muy feo al río. Sí. Ya nos vamos, ya. Esa hojita es la de aguacate, ¿verdad? Esa hojita de aguacate, sí. Es la que le da el sabor a los frijoles. Sí, eso es lo que le da el sabor. Ah, mire, ¿verdad? Ya que está de bien el frijol. Está bien, te Agustino. Le da el sabor al frijolito. Sí. Pues sí. Pues sí, de hecho el día se va rápido. Rápido se va, mira usted. Rápido se va el día. Y qué dice Carmelo, luego se va a las fiestas, pero esta sí no hay nada de fiestas. No hay fiestas, vejaste. Que me gusta mucho el día fiestas. Se divierte. Se divierte. Se junta con los puros chiquitos. Le digo, ¿cómo te gusta jugar con los niñitos? Es que los niños solo se arriman a donde están. Y empiezan a platicar, empiezan, ¿qué cosas hacen los niños? Y ahí nomás se sientan, nomás está viendo, nomás está riendo lo que hacen. Ah, qué Carmelo. Digo, ay, de que tú siéntate, no nos vayas a engañar. Digo, no. Sí, pues Carmelo. Bueno, ahorita lo que están viendo, mire te Agustina, pues está muy apurada con la comida de hoy. Sí. Y es que hoy es el cumpleaños de Carmelo. Ahora es el cumpleaños de Carmelo. Y, pues, vamos a esperar que res ya que Carmelo pueda cuidar al nene, pueda cuidar a los demás animalitos. Sí. Pero, pues, realmente no sabemos hasta qué hora llegue. No, pues, ahorita que llega, ahorita ya llega y pues, comer llega porque ya cuando hay hambre ya viene. Así es. Se va a quemar. Sí, ¿verdad? Ahora sí ya está. Esto ya está hirviendo, mire. Ya, mire, ya está. Rápido, ¿no? Rápido, rápido. Y ya está hirviendo de una vez. Aquí los frijoles con mucha hoja de aguacate. Sí, con hoja de aguacate, ¿verdad? No, pues, está bien. Sí. Sí, ya va quedando el tazajo. Rápido, ya está. Qué bueno. Ya. Estas son las enfrijoladas, si no me equivoco, tía Agustina. Es enfrijolada, sí, es enfrijolada. Órale. Sí, es enfrijolada. Así de rapidito y sin mucha grasa, ¿no, tía Agustina? Sí, sí, así, sí, más rápido. Está bien. Sí. Así lo hacemos también nosotros, ¿verdad? Me asombra mucho cómo, con qué rapidez usted cocina aquí. Sí. Nomás así con leña. Con leña, mamá. Sí, rápido. Sí, rápido, rápido. ¿Le sirve este plato? Yo se lo paso, mire. Sí, aquí mismo. Ah, qué bueno. Quitar la leña porque ya está el tazajo, creo. Sí, hasta se puede pasar. Sí, se puede pasar. Rápido, ¿no? Rápido, ¿no? No, de veras que qué rápida para cocinar, ¿eh? No, sí, con la leña, así más rápido. Hasta más rápido que el gas. Sí, más. Pero ya se tarda más. Sí, se tarda más. Sí. Mire. ¿Te gustan unos para echar otros? Gracias, gracias, Agustín. Ahorita me tomo un poco. Ya por aquí la compañía habló. Sí, sí. Sí, pues le pongo otras aquí dentro. Sí. Ah, qué rapidez. De veras, me asombra mucho lo que usted está haciendo, te Agustín. Sí. Sí, pues yo sigo acompañándote, Agustín. En lo que llega Carmelo, por si Carmelo. Sí, porque este Carmelo no viene luego. No viene el festejado. No, miraste el festejado ahorita, como salió por ahí. Pues sí, por eso. Sí, como no sabíamos. Sí, pues llegamos también nosotros de repente. Sí, y no sabíamos. Así es. Sí, digo, vamos. Ayer estuvimos por acá nomás. ¿Ah, sí? Y cuidamos por ahí. No, 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 no. Porque la mirpa que está a los de cerro, como hace cruzco, verás. Sí. Y ahí va otra de una vez. Ahí ya, así para que ya. Está bien, te Agustín. Ya está. ¿Ya está eso, está ahí? Ya está. Sí, sí, para que sube el plato. Y ahí con el queso fresco, te Agustín. Ahí con el tazajo. Sí. Órale. Aquí está. Y ahí con el queso, que no puede faltarte, Agustín. Sí, no falta, pero a usted. Están sabrosas sus en tricoladas. Están sabrosas sus quesos, sí, están sabrosas. Miren a Carmelo, ya llegó Carmelo. ¿Dónde andabas, Carmelo? No, no. Oyes. Estamos jugando. ¿Sí? Sí. ¿Y ahí dejaste tantito a las vacas? Sí, están amarradas. ¿Están amarradas? Mira, verás. Ahí se quedaron tantito. Ajá. ¿Cómo has estado, Carmelo? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Cómo te has portado? Bien. Bien también. ¿Todo bien? Sí, ya no he venido. O sea, ¿no? Fíjate que me tardé esta ocasión. Es que por el río me costó pasar. Buenas. Buenas tardes. Ahí viene una muchacha, mira. Sí, este Carmelo. Ya te estás distrayendo, ¿no? Ya. Te digo, ahora te traje. ¿Qué pasó? Ya sé. ¿Cómo la ves? A ver, venga. Párate a un lado de tu piñata, mira. Aquí. Ahí está tu piñata, mira. Aguas, ¿eh? Ahí está. ¿Cómo la ves? Sí, gracias. ¿Te gusta? Sí. Gracias. Creo que está así mejor. Te la dejo como recuerdo para que no la quebrero, porque está muy bonita. Sí. ¿Verdad? Sí. Está bien. Ajá. Oye, me costó. Bueno, no es que me haya costado pasar el río, pero no se puede pasar con el coche. No. No, ¿verdad? No. ¿Nada? No. ¿Cómo la ves este? ¿Eh? ¿Eh? ¿En ti, tú, no? ¿Eh? ¿En ti, tú, no? Sí. ¿Ya, chicas, que se parece a ti? Ajá. Sí. Ahí está. Tiene un sombrero, mira. ¿Vis a ver? ¿Tiene el sombrero? Sí. Está bien, Carmelo. Ahí están los guarachos, mira. Los guarachitos. ¿Dele esos? ¿Eh? ¿Dele esos? Sí, ¿no? Ajá. Sí. Te digo, Carmelo, mira, esto es de parte de Ofelia Franco. Sí. Te mandó una playera nuevecita, ¿eh? Gracias, eh. Gracias, señora. Y. Gracias, eh. Gracias, señora. Y tu pantalón para que estrenes. También falta algo. ¿Qué más hay ahí? Sí, sí. Ah, para. Y mírate, Agustina, con motivo de que ya viene el frío. Sí. Ofelia Franco le mandó un suetercito. Ay, muchas gracias, doña Feria. Un suetercito. Muchas gracias, señor. Gracias, señora. Sí. Y por ahí vienen las botas. ¿Qué tiene el perro? No, no amarramos. La amarraste. Mira, se dale. Aquí están tus zapatos, mira. Gracias. Ahora sí. Vamos a esperar tantito que te miras y te pongas toda tu ropa. Ajá. Yo digo que hoy por ser tu cumpleaños, ahora sí te hubieras bañado con agua del río. ¿Te bañé? ¿Eh? Ya. ¿Ya te bañaste? Ya. ¿Ya? Ya. Híjole, no. Pues está bien, Carmelo. Quiero que te bañas bien. Es que se baja acá, tiene su pastura. Sí. Sí. Ahí entra. Y así se mete en el agua. Así de rapidito. Y hace como el formato y que no se remoja. No. Y se remoja nomás. Ajá. Sí. Como hace el tencho. Ajá, como hace el tencho. Pues es esponja, ¿no? Sí. Ajá. ¿Tú despongas? Sí. Ahí está Carmelo, miren, ya con su regalo. De hecho, híjole, yo digo que hoy que no quebre su piñata porque a él le gustó mucho. Y mejor de una forma la va a mantener. ¿Verdad, Carmelo? Sí. ¿O quieres bailar con tu piñata? Ahí está el mismo. ¿Eh? La que quebré. La mismo. Oye, ¿la quieres quebrar? No. No. ¿Sí? Dice que no. ¿Te gusta? ¿Es que está bonito? ¿Está bonita? Ah, bueno. Mejor la guardas y cada vez que puedas, pues vienes a ver tu piñata. La abrazas. Vi que ahorita querías bailar. A ver, báilale tantito con ella. Que estás contenta. Eso, mira. Así, moviéndola, ¿no? Sí. A ver si tengo un momentito, Carmelo. ¿Verdad? Sí. Está bastante, hermano. Es que hay mucho zanjudo, ¿no? Sí. Ahora sí, está sudando bien. Viene, mira, por lo que fuiste hasta allá a la loma. Estaba sudando. Sí. Mírete, Agustina, aquí están las... Aquí están las piñatas, aquí están los dulces. Ay, muchas gracias. Ya con el tiempecito, si Carmelo él decide quebrar su piñata, pues ahí están los dulces. Ah, sí, gracias. Porque como él dice que le gustó mucho su piñata, pues mejor... Me gustó, sí. Mejor la... Ya ni te ves, Carmelo, ¿por qué te escondes? ¿Qué te escondes? ¿Eh? Divisa. Órale, ahí está, mira. Te digo, Carmelo, ¿cuántos años ya tienes? ¿Te acuerdas bien? ¿Cuántos años? Quince. ¿Quince años? Ajá. Qué bueno que te sientes todo un quinceañero este... Este, ¿cómo te carne? No, desde mi tía ya está grande. Mi tía está grande. Ah, ya está. Ahí no llegaste junto con tu tía. Dice, te Agustina, que no tienes quince. ¿Cuántos años tiene, te Agustina, este Carmelo? Este, cuarenta y cinco años. Ahora sí. Sí. Carmelo, dice que cumples cuarenta y cinco años. Sí, cuarenta y cinco años. No quince. Cuarenta y cinco años, ¿verdad? Pero qué bueno que te sientes joven todavía. Sí. Joven, ¿verdad? Sí. Sí. Mira, pues aquí está tu pastel. Ahorita ya lo vas a partir. Esto es de parte de nuestra amiga Ofelia Franco, que te mandó todas tu piñata. Sí. Y ella, pues, te manda a saludar, esperando que, y deseándote que estés muy bien. Ajá. Le digo, te Agustina, vengaste para acá a un ladito de Carmelo. Ay, que yo muy quieto me reboso. No, así nomás, déjaste más tradicional, mejor. Mejor. Y le digo, te Agustina, pues, pues, qué bueno que ya finalmente, pues, estamos con ustedes. Después de una travesía de pasar el río, bien bonito de hacerla esperar. Sí. Y, pues, ustedes son gente de campo, yo sé que siempre andan trabajando. Hoy no los encontré luego. Ah, pero qué bueno que el cumpleañero, pues, ya está feliz acá con lo que es su pastel. Eh, hasta su gelatina. Sí, muchas gracias. Y también hay una despesa, bueno, ahí se ve amontonadita. Sí. Pero este es de parte de ayudas anónimas. Ah. Ahí, pues, ya lo demás es de parte de, de Ofelia Franco. Ah, muchas gracias. Eh. Sí, gracias. De Ofelia. Y por aquí hay una cantidad de cinco mil pesos, mire. Dos, cuatro, cinco. Ya ahorita los tomaste. Sí. Esto es de parte de Ofelia Franco. Ahí lo completé tantito con unas ayudas anónimas, como lo menciono. Sí, muchas gracias. Y ahorita, pues, vamos a ver al cumpleañero que parta su pastel. Carmelo. Sí, muchas gracias. Ya partes tu pastel. Sí. Sí, muchas gracias. Gracias, gracias. Ya partes, puedes partirlo. Sí. No. Sí, ahorita te hicimos como. Espérame. Mira, Carmelo, ya está listo tu pastel, ahora sí. Lo puedes partir. Sí. Ahí está el cuchillo, mira, con cuidado, eh. A ver. Tranquilito. Eso, mero. Pero, ¿puedes? Ahí está, Carmelo, partido. Sí, hace tu día. Eso, mero, Carmelo, ahí va. Muy bien. Ah. A ver, no, 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 si no. Pues déjelo, está el estilo que él quiera, te Agustina, para que. Es su modo de él, pues, su forma. Ahí está, mira, Carmelo. Muy bien. Ahí puedes dividir así. Ahora sí ya está. ¿Puérate papel? No, papel no. Ahora sí póngaselo ahí en su platito, en su jicarita. Ahí está el pastel, mire. Semillita. Ahí está el pastel, mire. Sí, gracias, allá Ofelia Franco. Mira, Ofelia Franco, aunque últimamente no he sabido nada de ti, esperando te encuentres muy bien. Pues, ya estamos entregando aquí para Carmelo. Es su gelatina. Oye, Carmelo, qué bonita forma de partir un pastel, ¿eh? Sí, sí. Oye, le echaste por un lado y por otro, mira. Ah, no, pero por qué partito es aquí, no. También le di un chego por acá, ¿eh? Sí. Ah, qué, Carmelo, pues disfruta tu pastel. Sí, gracias. Disfruta tu pastel porque, pues, es para ti y ahorita ya te vamos a dar tu gelatina, mira. Sí, gracias. Y qué bueno, gracias a Dios cumpliste un año más de vida, Carmelo. Sí, gracias. Y esperemos que, pues, sigamos estando más en más cumpleaños contigo. Que cumplan muchos años más. Ajá. Sigue disfrutando tu pastel. Pues, mire, Carmelo ya, pues, él partió su pastel muy a su estilo, miren. Ahí está el pastel como quedó. Qué bueno, qué bueno. Y ahí combinado, aquí una deliciosa gelatina. Y por ahí también lo que es la despensa, miren. Bueno, está montonadita, ¿eh? Está montonadita. Por acá también están sus zapatos. Y los dulces, su ropita por ahí se quedó también. De Carmelo. ¿Mande? Ah, bueno. Está bien, Carmelo. ¿Qué tal está el pastel? ¿Está bueno o lo cambiamos? Bien. Qué bueno, Carmelo. Sigue disfrutando tu pastel. Muchas gracias. Eh. Gracias. Sí. Chepiche. ¿Chepiche? Chepiche de venado. ¿De aquí? Este. Ah, este es como chepiche. Ajá, de venado. Ah, chepiche de venado. Ajá. ¿Anda? ¿Qué no va? Chepiche, ¿no? Sí, ese es este de venado. Ah, ese es el chepiche de venado. Ajá. No sé cómo. Ah. Sí. Ya pensaba que él nomás le estaba cambiando el nombre. No, aquí está, mire, este. Ah. Tiene su hijotito, va a echar la semillita. La semillita. Sí, huele parecido. Mire, chul, huele, mire. Huele sabroso, ¿verdad? Sí. Sí. Qué bueno, Carmelo. Está bien. Por aquí es donde dejé la ayuda también para tía Agustina y para Carmelo. Miren. Sí, por ahí le mando el saludo a Ofelia Franco, ayudas anónimas también que participaron en este video. ¿Qué pasó con la vaca, Carmelo? Ahí está. Ahí está. Sí. ¿Está más rara? Sí. Sí. Ah, no hay problema que se vaya, ¿no? No. Sí. Ah, bueno. ¿Y ahora por qué estás nos escondiendo? Ja. 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 Ahí te dejo con tu piñata para que mejor la conserves. Sí. Eh. Gracias, eh. Ahí luego la cuidas pues a ella. Ajá. Eh. A tu piñata. Vas a bailar, a ver, báilale con ella si quieres bailar. ¿Vas a bailar con ella? Ajá. ¿Está bien? Ahí está, miren, la tole que preparó te Agustina. Sí. Hoy con motivo del cumple de Carmel. Cumple de Carmel. Qué bueno. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí. Ya me estoy despidiendo de aquí, de esta compañía, de este convivio que hice hoy con Carmelo con motivo de su cumpleaños y aquí con tía Agustina. De hecho, pues ya, ya me estoy ahora despidiendo de ellos. Te digo, Carmelo, ya me voy. Sí. Sí. Ya me voy. Muchísimas gracias, doña Juana. Gracias por la ayuda que me están dando y muchísimas gracias que tengan muchos años, muchas vidas y salud con ellos. Gracias, pues. Sí, te Agustina. Gracias que la ayuda que me dan, pues muchísimas gracias, eh. Sí, te Agustina. Muchas gracias. Ay, de repente otra vez los vuelvo a ver. Sí. Esperando que el paseo ahora esté mejor, porque sí me costó llegar un poquito, pero lo bueno es que sí llegué. Sí llegó usted, sí llegó usted, porque, pues este, por el río que estaba crecido un poquito, pues ahorita, pues ahorita, ya me ha llegado. Déjelos que hay, están vigilando la casa. No, que gallina gritó, ¿no? No. Sí, es que no. Sí. ¿Quiere está alguna gallina? Le digo, te Agustina, aquí el perro de la vecina se lleva los, este, los pollos. Sí, se comen los pollos. Porque vi que Carmelo salió corriendo. Carmelo. Sí, porque gritó el pollo. ¿Qué pasó con...? ¿Todo bien? Sí. Ah, todo bien. ¿No vino el perro y se llevó alguna gallina? No. ¿No? Como vi que saliste luego a asomarte. Deja el tencho, no sea que te pique. Déjalo, porque sí. Vente para acá. Ven. ¿Cómo la ves, Carmelo, va a llover ahorita? Sí. ¿Será que llueve? Sí. Es que si hay nube está espesa, se ve espesa, ¿verdad? Sí. Y se ve como negrita. Ajá. Está bien, Carmelo, cuídate bastante. Me dio mucho gusto volverte a ver en este motivo de tu cumpleaños. Ajá. Te Agustina, ya regreso. Ya regreso, voy a despedirme. ¿No vas a quemar? Sí, muchas gracias. ¿No vas a quemar? No. ¿Será que me quemo? Sí. Se quemaste con la lumbra. ¿Por qué ya me...? No está quemando, hijo. ¿Eh? ¿Por qué ya me quemé? ¿Otra quemada más? No, pero ya no se vea. ¿Cuándo es esto? ¿Ya llevas marias, no? Sí. ¿Cómo de perfume? ¿Cómo de perfume? ¿Cómo? ¿Te quemaste con la loción o el perfume? No, un botecito fue metero y brincó la lumbra. Ah, no, es que Carmelo no eches esa lumbra o que eso explota. No, porque eso explota. Es como alcohol. Esa noche es azul. ¿Sí? ¿Por qué? Ya cerró. Ya cerró, es lo bueno, Carmelo. Ya cerró. Está bien, Carmelo. Te Agustina, ya vengo, ¿eh? Sí, muchas gracias. Voy a despedirme de ellos, los que ven este video. Sí. Ya vengo. Yo... Bueno, yo quería hablar, pero los tenchos ya se me pusieron aquí a brinco. Saludos a todos ustedes. Yo hoy visité a Carmelo con motivo de su cumpleaños. Visité a Tia Agustina, la mamá de Carmelo. Eh, le doy las gracias ahí a Ofelia Franco. Hay otras ayudas anónimas de las cuales yo tomé para hacer algunas otras compras que se le dieron aquí a Carmelo. Bueno, estoy continuando con más videos. Saludos a todos ustedes. Y aquí ando. Ahora voy a entretener un poquito con estos tenchos. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me echegó un hueso. Un hueso. ¿Oye, te duele? Sí. ¿Pero qué te caíste? Los dos, ¿cómo está aquí? ¿A los dos? Ajá. ¿Pero por qué te duele? Ya te dile a... ¿A dónde vas a ir, dices? Ah, este... ¿Al doctor? Ajá. No más, no más que me cheque. Oyes. Y ahí tienes como una operación, ¿no, Carmelo? ¿Dónde? ¿Acá? Sí. ¿Y esa de qué fue? La semilla del... Picante. Sí. Sí. ¿Con eso qué? Sí estoy viendo que como... Es una operación, creo. Ajá. Y aquí le meto, miren. ¿Qué? Aquí le meto. Pero ahí no hay nada. No, aquí lo amarran, aquí. Aquí lo amarran. 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 Aquí le meto un... Parecido, doctor, como estaban allí, listos. Sí. No quedaron así que se pararon. ¿No? Se enojan. Ah, se enojan. Sí. Es que dices, Agustina, que tiene una operación de este lado, pero de este lado no tiene nada. No, sí tiene, pero... Sí, ya le vi, ya le vi dónde, pero decía que del otro lado también. Ah, no, sí, pero ya cerró, porque le hicieron un hoyito también lo tomaron. Ah, por eso. Sí. Ah, sí. Le digo, tía Agustina, este atole, ¿de cuál es? Este panela. Ah, mire, ¿verdad? Sí, este panela. Está bien, pues ya sirva, se lo está, Carmelo, porque pues él ya fue a trabajar... Sí. ...para que disfrute y hoy con su cumpleaños. Sí, muchas gracias. La señeta, gracias. Sí, Carmelo, no te vas a quemar, ¿eh? No te vas a quemar, porque está muy caliente. No está muy caliente. No, no, estoy aquí. Ahora sí. No, no está muy caliente. Ahora sí. Apenas está. ¿Cómo está, Carmelo? Bien. ¿Está bien? Sí. ¿No comienes a antojar, pues? Sí. Ajá. Ahí está, ¿verdad? Sí. Ah, qué bueno. ¿Cómo está? Bien. Qué bueno, Carmelo. Está bien. Está bien, tía Agustina, pues apuró usted aquí con el atole de panela. Sí, el atole de panela, ¿verdad? Sí, qué bueno. ¿Usted gusta un poquito? Sí, este, gracias. Sí, yo también puedo tomar. Bueno, quiero tomar, le iba a decir. Sí. Gracias. Está listo. Ahora le gracias. ¿Usted gusta un poquito de panela? Quiero con la compañía. Ahí está, mire, el atole de panela. Sí, sí, panela. Sí, muchas gracias. No, ya Carmelo se acabó el atole, mire. Ya, viste que se le gusta mucho atole. Cuando sí toma, sí toma tres tazas. ¿Tres tazas? Sí. Toma todo. Gracias, tía Agustina, pues ya nos íbamos, sí. Sí, déjame acordar. Sí, está muy chiquita por aquí. Sí. Gracias, tía Agustina. No, si hubiera este... No, si hubiera este molestado porque ya viste que... Esto cuesta. Sí, pero... Ahí está, va a pegar una. Sí, aquí está una. Sí. Porque ya está más grandísimo, porque acá está muy chiquita. Ah, mire, verán. Ahí está, otra, si está una. Ahí está una. Ábrale. Gracias, tía Agustina. No, esto es para que me echan panela. Sí. No, esta sabe muy sabrosa, tía Agustina. Con esta nomás, tía Agustina. ¿Ya con uno? Sí, con una nomás porque... Para que yo primero me voy a acabar esta. Sí. Y luego vengo por la otra. A ver si sale bueno. Carmelo, ¿y ahora vas a tomar más atole o qué? Al rato. Al rato. Al rato. Ahorita, ¿cuántas tazas las llevas? Uno. ¿Una? Uno. No creo ver que te sirvieran como dos veces, ¿eh? Uno. Está bien, Carmelo, cuida tu atole, pues, para el rato, para la cena. Ajá. Oyes, está bien sabroso este atole de panela. Sí. Siempre te lo prepara, ¿te Agustina? Sí. Así, sabrás. Qué bueno, Carmelo. Qué bueno. Ya me voy, adiós. Por el mono. Por el mono. La piñata. La piñata. Sale, Carmelo. Para la otra vez y veo al nene, porque ahora sí voy a extrañar al nene, porque ya no lo vi. Sí, gracias. Está en el monte, todavía ahí comiendo, ¿no? Sí, comiendo. Ahora, pues. Ahí se cuidan. Vemos. Ahí se cuidan. Viste, Agustina. Ya me voy. Hasta luego. Sí, adiós. Sí. Sí.